Hola, bienvenidos a este nuevo avance informativo del Centro Televisión. Les presentamos parte de las noticias que incluimos en la edición de este martes 30 de octubre en su diario, El Centro. La importante renovación de concejales tendrán las más importantes comunas de la región tras estas elecciones. Les presentamos un listado con todos los elegidos y los que continúan. El alcalde reelecto de Talca, Juan Castro, habló en extenso con Diario El Centro. Le entregó detalles de los principales desafíos para los próximos cuatro años. Se refirió, por ejemplo, al proyecto de una clínica municipal y a las gestiones para concretar la construcción del terminal intermodal. Retención de juguetes y máscaras con problemas de rotulación. Fueron parte de las irregularidades que detectó el Ceremi de Salud en una fiscalización de locales donde venden productos para celebrar la noche Halloween. La autoridad hizo un llamado a los consumidores para que tengan presentes estas recomendaciones a la hora de realizar las compras. Y recuerde que este y todos los martes tenemos el suplemento Salud y Belleza. Ingrese a diarioelcentro.cl y revise estos avances informativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!